Estamos en el tramo final ya de nuestro programa con un gran invitado como tenemos siempre en todas las semanas, el contador Alberto Costa con una particularidad, la revista clave número 99. ¿Cómo estás Alberto? Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, la nueva revista clave que es una primicia absoluta porque dentro de una hora empieza a distribuirse en Villa María. Una hora se empieza a distribuir, así que la tenemos primero y antes que nadie aquí en Canal 20 Villa María. Bueno Alberto, es la 99, ya próxima a la revista número 100, sabemos que es un momento especial en la historia de claves, pero claro, antes del 100 estaba el 99 y había que hacer la revista, así que contanos un poquito de qué se trata, qué vamos a encontrar en esta publicación. Bueno, en la tapa está la gente de la empresa distribuidora Mazó, que es representante de Café Cisco y Panos para Villa María y provincia de Córdoba, tiene una región muy importante, es una empresa que tiene ya varios años en Villa María, es la segunda generación y que ha puesto un bazar para la gente a lo mejor como referencia en Alvear y Mendoza hace muy poco tiempo, que le va muy bien con muy buenos productos. Y después, bueno, hoy tenemos como te decía fuera de micrófono, récord en cantidad de páginas, así que tenemos mucho contenido, nunca hemos tenido tantas páginas en revistas claves y eso agradecemos mucho a las empresas anunciantes, a los columnistas, a los periodistas, a las empresas que participan, porque, digamos, ha crecido en función de esa demanda. Y esto es una extrañeza en este tiempo, vamos a contarle a los televidentes, que en general los medios gráficos van en retroceso, teniendo en cuenta el avance de la tecnología y el avance de la información en el celular, pero en este caso la revista clave lleva el proceso inverso, va creciendo en cantidad de páginas, creciendo en la calidad, creciendo en cuanto a personal que trabaja, digamos, es un proceso inverso al que viven casi todos los medios gráficos. Sí, sí, es un fenómeno que crece en función de la demanda de la misma gente, ya sea anunciantes, lectores, la gente lo quiere, sigue queriendo la revista físicamente y nosotros nos manejamos en función de demanda, porque también tenemos medios electrónicos, estamos en redes y nos va muy bien, pero la revista sigue siendo la estrella. Y eso es un fenómeno, como vos decís, un fenómeno de nicho, que, bueno, habrá que buscarle su explicación, mientras tanto nosotros disfrutamos de este movimiento tan bueno para claves. Y lo que decíamos, Alberto, ¿no? Es una revista en la que están los pequeños empresarios, los emprendedores, los grandes empresarios, los trabajadores, como que hay un sector muy importante de la comunidad que está representada y que tal vez en otros medios no se ven, ¿no? Sí, está muy focalizado, ¿no? Básicamente para mostrar la actividad productiva de la ciudad, los profesionales, los columnistas son todos profesionales de nuestra ciudad o región, algunos de Córdoba Capital, y yo creo que eso valora mucho a la gente, poder reflejarse toda su actividad productiva, todos los que hacen, como decimos nosotros, en un mismo medio. Así que, bueno, además de Mazó, hay notas, hay una nota muy interesante... A que yo sigo mostrando la revista, ¿no? Sí, que le hicimos a Vanessa Vidal, que es una contadora y magíster de Buenos Aires, especialista en el tema mujeres en los negocios. Esa nota está colgada en clave digital también, ¿no? En el video, pero tuvo mucha repercusión. Ella trabaja para la Organización de las Naciones Unidas con respecto al tema de la inserción de las mujeres en los negocios. Y cuando uno escucha hablar a ella o la lee en la revista, ve cómo se identifican los problemas de la mujer en el desarrollo de la actividad comercial. Bueno, me parece que Mónica te la va a robar a la nota para conectar a la tarde. Me parece que te va a robar la nota. Sí. ¿Cómo es que se llama la...? Vanessa Vidal, incluso si quieren hacer una nota a ella, se le puede hacer. Es excelente, Vanessa. Bueno, excelente. Bueno, así que toda la gente que quiera adquirirla, ¿dónde puede conseguirla? Y en algunos casos, distribución gratuita también, ¿no? Sí, nosotros la base de datos, tenemos una base de datos importante con distribución gratuita. Como te dije la otra vez, nos interesa que llegue, que se lea. Si alguno no la recibe, bueno, o puede pedirla a través de la página web, o el único punto de venta que tenemos es Drastor, en la calle 9 de Julio. Allí pueden comprarla si no la reciben por otro medio. Bueno, y antes de pasar al tema del día, vamos a hablar del segundo semestre que ha iniciado en la jornada de hoy. Contanos cómo viene esa revista 100, ya hay algunas ideas, cómo lo vienen trabajando. Más que ideas, ya estamos trabajando, porque ya empezó el tiempo de descuento, se terminó la cháchara, digamos. Así que estamos trabajando, sí, tenemos propuestas interesantes que, bueno, vamos a ir desarrollándolas, incluso contigo también, como colaborador de la revista. Una de ellas, que la voy anticipando también, vamos a hacer notas con aquellas empresas que fueron tapa años anteriormente, contándoles en esa nota, digamos, qué sucedió desde que fueron tapa hasta ahora. Porque hay un fenómeno muy interesante. Cuando hicimos el análisis de los 100 números, nos dimos cuenta que el 98% de las empresas que fueron tapa en claves, están vigentes, y la mayoría de ellas, mucho más grandes. Como dice Mirta Legrán, clave es la suerte. Cada suerte. O sea, no solamente ir a Mirta Legrán, sino también en etapa de claves. Bueno, a esas empresas que salieron en la etapa de claves, les vamos a hacer la nota, si salió hace 10 años, que cuente qué pasó de estos 10 años hasta ahora. Es decir, cuánto creció, cuánto cumplió sus proyectos y demás. Y te sumo una frase más de Mirta, el público se renueva. Así que aquellos lectores del 2010, más o menos, 2011, son distintos a estos lectores. Así que también tienen esa posibilidad. Sí, sí. Y además, quiero aprovechar, Martín, para manifestar el agradecimiento a todos aquellos que a través de los medios electrónicos nos han hecho llegar saludos, salutaciones, porque saben que estamos llegando a las 100, lo hemos difundido. Así que a ellos también, clientes, auspiciantes, bueno, gente allegada, que nos hace saber el, digamos, de llegar a esto de los 100 números. Así que a ellos queremos agradecer. Bueno, allí estamos viendo las imágenes de Claves Digital, en este caso la página web, ¿no?, que pueden entrar todos los días, para seguir las noticias fundamentalmente del ámbito productivo, del ámbito laboral, todo lo que se genera aquí en la ciudad y en la región. Y también, por supuesto, tengo aquí en la mano la revista clave número 99, la revista de papel. Momento, Alberto, de hablar sobre este segundo semestre, ¿no? El famoso segundo semestre que se hizo famoso en la era Macri, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Porque era generar una expectativa que en la realidad nunca se terminaba de concretar. Bueno, hoy, primero de julio, inicia el segundo semestre del segundo año de la gestión de Alberto Fernández. ¿Cuáles son las expectativas para estos seis meses que vienen? Bueno, nosotros le llamamos segundo semestre porque el gobierno no quiere ni hablar del segundo semestre, con lo que pasó con Macri, ¿no? Sí. Pero lo que decimos es, bueno, las expectativas no son muy grandes porque venimos de tres años de devaluación desde el 2018, un año y medio de pandemia y diez años sin crecimiento en la Argentina. O sea, venimos destrozados desde el punto de vista económico, con lo cual todo lo que se puede hacer de aquí en el segundo semestre no es mucho. Pero, a pesar de esto, se vienen las elecciones, vos lo sabés muy bien. Y el gobierno va a poner toda la carne del asador para mejorar las condiciones económicas del segundo semestre. De hecho, hoy veía la tapa del diario La Nación diciendo que se había retrasado ya un 10% el precio del dólar en función de la inflación. Y también veía otra de las tapas, no me acuerdo de qué diario, que ya el gobierno nacional había habilitado a una paritaria del 45% para los estatales, lo que va a atraccionar también para el resto del sector privado. Son dos aspectos claves, dólar y paritaria para este segundo semestre. Sí, básicamente, dólar planchado, es decir, el dólar oficial prácticamente no lo van a devaluar, las tarifas congeladas con los combustibles y controles de precios sectores sensibles. Está el tema de la carne y algunos otros temas, digamos, sensibles del consumo popular. Y además, una reactivación de las paritarias, ya esto está, incluso Fernández indirectamente lo autorizó en un discurso, se van a hacer reajustes para darle mayor poder adquisitivo, recuperar un poco el poder adquisitivo a la gente y seguramente aumentos en jubilaciones y planes sociales. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Llegar con una economía para agosto o septiembre con un poquito más de actividad económica y recuperar el poder adquisitivo. Gran parte del trabajo, de los deberes, lo hizo el gobierno en el primer semestre, un trabajo que no se ve en la calle, que es haber ajustado el déficit fiscal e incrementado las reservas del Banco Central. Eso se llaman ajustes macroeconómicos. Son los que no se ven en el bolsillo, pero repercuten entre cuatro y seis meses después. Con lo cual, esos beneficios, digamos, de esos mejores datos macroeconómicos también van a ayudar a mejorar el clima del segundo semestre. Bien. Y esa contención que te hablaba recién del dólar, ¿termina luego impactando más adelante en la inflación? Es decir, lo tenemos ajustado y en un momento lo liberamos y se dispara un 30, 40 por ciento. Bueno, eso lo que voy a decir son los títulos que muchas veces hablan los políticos, ¿no? Porque en realidad, sí, se atrasó un 10 por ciento este primer semestre el dólar con respecto a la inflación, pero se adelantó como un 100 en los últimos dos años. O sea, si vemos toda la película, el dólar no está atrasado. Ninguna medición dice que el dólar está atrasado y no habría razón alguna para devaluar. Pero en la Argentina, siempre estas operaciones y los intereses a veces de sectores corporativos hacen que fuercen devaluaciones. El ministro Guzmán dijo que el dólar oficial no lo va a devaluar después de las elecciones. De todas maneras, falta muchísimo. Claro, falta mucho tiempo. ¿Y por qué el dólar blue está en torno a los 170 pesos, entonces? Porque el dólar blue se maneja, digamos, por mecanismos libres. El gobierno no tiene allí injerencias y hay muchas incertidumbres con respecto a la economía y sobre todo a la política, Martín. Aquel problema no solamente es económico, sino en la Argentina es político. Es de credibilidad hacia quienes nos gobiernan. Entonces, vos podés tomar las mejores medidas del mundo, pero si la gente no le cree, ¿qué es lo que pasa en este momento? No solamente con este gobierno, sino con la oposición también. Hay una gran falta de credibilidad. Y en economía, la base del funcionamiento de una economía es la confianza. Cuando no hay confianza entre los actores económicos, podemos firmar mil papeles. Si yo te voy a embromar, te voy a hacer lo mismo con papeles o sin papeles. Entonces, si no hay confianza, no hay economía. Y en la Argentina no puede haber economía estable si no hay confianza. Bueno, el resultado electoral de septiembre, pero fundamentalmente el de noviembre, ¿puede restablecer la confianza en los actores económicos más allá de quién gane esos comicios? ¿O ya se va a anticipar justamente el debate de la elección de 2023, que va a faltar un año y medio para ese momento, digo, la elección presidencial? La gente de Macri lo está planteando como vida o muerte. Dicen, bueno, si acá no ganamos, vamos a Venezuela. Yo creo que no es así, pero de todas formas, indudablemente, que el de medio término, y vos lo sabes mejor que yo, marca un poco las señales hacia lo que va a pasar dos años más adelante. Y no es todo, porque hay gobiernos que han ganado o perdido la legislativa y después han ganado o perdido las presidenciales, digamos. Así es. Es una foto, ¿no? Además, si Argentina, si podemos sortear este tema de la pandemia este año, hay datos a nivel internacional muy favorables para Argentina. Si nos ordenamos un poco, vamos a tener buenos precios internacionales de commodity, vamos a refinanciar los pasivos con el Fondo Monetario, más lo que hicimos con proveedores, lo que le puede dar un escenario de dos años, no quiero quemarlo, pero lo mejor, muy bueno, o mucho mejor que lo que tuvo Fernández ahora. Entonces, todo lo que podamos analizar ahora, por el 2023 puede cambiar fundamentalmente. Bueno, Alberto, esperemos, ¿no? Tener un segundo semestre un poco mejor y, sobre todo, ya tener un año 2022 sin pandemia que nos permite hacer un poco más, tener mayores libertades individuales y también mayores libertades económicas, ¿no? Hay sectores fundamentales que no están funcionando, sobre todo la noche, ¿no? La fiesta, los salones, los eventos, los fotógrafos, los DJs, cuántas actividades hay que no están funcionando y que aportan muchísimo al Producto Bruto Interno, ¿no? Sí, cuando hablamos de términos económicos, hablamos en promedio. Hay algunos que le va muy bien y otros, como vos decís, que le va muy mal. Y vos dijiste, esperemos que mejore un poco. Todo lo que yo dije es solamente para que mejore un poco. No estamos hablando de un segundo semestre, creo que se interprete bien, ¿no? No estamos hablando de que va a explotar la economía. En el mejor de los casos va a mejorar un poco, espero que suceda esto. Bueno, Alberto, gracias como siempre y, por supuesto, aquí está la revista Claves número 99 para que puedan leerla, para que puedan disfrutarla, muy buen contenido y un récord de páginas, 64, una rareza total en estos tiempos donde avanza la tecnología, donde avanza todo lo que sea digital. Bueno, tener revista de papel de esta calidad, la verdad que es una extrañeza y lo celebramos, aquellos que somos periodistas, poder todavía tener el papel es un gran logro, Alberto. Así que felicitaciones por este trabajo. Gracias a vos. Bueno, nos vamos al corte, chiquitito, y ya venimos para el final de nuestro programa. ¡Gracias!